Bueno, 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 la que se ha liado con ciertas noticias. Me levanto yo un día y empiezo a ver por las redes sociales noticias, enlaces a noticias y capturas de noticias en las que dice que se ha descubierto que humanos, muy permitidos, o que ancestros directos de los humanos sí que llegaron a convivir con los dinosaurios y que sobrevivieron al gran pepinazo. Y dices... Eso ya de base es mentira. Conozco el registro fósil. Es mentira, no es así. Y segundo, te vas a la noticia original y dices... ¿En qué momento habéis entendido eso de esta noticia? Así que hoy os voy a hablar de este tema. ¡Gracias! 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 Estos tanto de los dinosaurios como de los mamíferos ya existían en el periodo anterior, en el Pérmico y después de esta extinción de finales del Pérmico en la que casi se acaba la vida en la Tierra es la mayor extinción en masa que hubo en el pasado digamos que durante el Triásico aparecieron tanto el linaje de los dinosaurios como el linaje de los mamíferos hubo otra extinción en masa después del Triásico que digamos que hizo, facilitó que los dinosaurios se convirtieran en las faunas dominantes durante el Jurásico y el Cretásico esta extinción en principio no les sentó tan bien como a los dinosaurios, a los mamíferos porque evidentemente siguieron siendo una fauna minoritaria pero ya estaban allí, ya estaban allí desde el Triásico había en principio formas muy diferentes de mamíferos no eran los mamíferos que tenemos hoy en día en mente había varios grupos, por ejemplo los multituberculados luego está el grupo al que pertenecen los monotremas hoy en día tenemos monotremas como por ejemplo los ornitorrincos o los equidnas no nos quedan multituberculados, son mesozoicos se extinguieron junto con los dinosaurios también están los marsupiales a los que pertenecen por ejemplo los canguros con este marsupio tan característico y luego estamos los mamíferos placentarios que somos básicamente el resto de mamíferos que vivimos hoy en día si quitas a los marsupiales y a los monotremas de los que hay pocas especies, pocos representantes actuales entonces mamíferos ha habido desde el Triásico y en este artículo lo que se analiza es la diversidad de mamíferos y se intenta calcular cuando aparecieron el grupo de los placentarios al que pertenecemos la mayoría de mamíferos que vivimos hoy en día y nos incluye a nosotros los primates les incluye también a los carnívoros como los perros, gatos, los leones o los osos los incluye a los artiodáctilos como las vacas o las cabras los incluye también a los periosodáctilos como los rinocerontes o los caballos incluye a los proboscideos como los elefantes incluye hasta los roedores incluye a los cetáceos o sea las ballenas y los delfines incluye hasta los murciélagos la mayoría de mamíferos que se te pueden ocurrir la mayoría son mamíferos placentarios entonces es un linaje que ha sido muy éxito son todo el cenozoico y en este artículo se planteaban si ya existían placentarios de por sí en la época de los dinosaurios en el mesozoico en concreto en el periodo cretácico y este estudio concluye que sí que ya había mamíferos placentarios en el cretácico y ya está esa es la noticia pero ¿qué pasa? que para explicar que es un placentario a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de decir que era nuestro linaje y eso como una bolita de nieve empezó a hacerse más gorda y más gorda la gente ha acabado entendiendo que los primeros humanos o que los primeros homínidos vivieron junto a los dinosaurios antes de la extinción ha habido incluso noticias que haciendo este uso abusivo de la inteligencia artificial que se está haciendo en los medios actualmente le han pedido a su inteligencia artificial de turno hazme un dibujo hazme una ilustración con un hombre primitivo con un humano primitivo y un dinosaurio y han colado ahí la imagen como reconstrucción de los hechos entonces los dinosaurios aparecen en el triásico los mamíferos también la mayoría de dinosaurios se extinguen a finales del cretácico hace unos 66 millones de años muchos mamíferos también se extinguen entonces pero después de esta extinción durante lo que es la era cenozoica los mamíferos se diversifican se convierten en el grupo más exitoso de faunas terrestres digamos que recogen el testigo de los dinosaurios y se convierten en las faunas más diversas de vertebrados terrestres entre ellas principalmente los mamíferos placentarios los primeros homínidos no aparecen hasta finales del mioceno y sobre todo plioceno y los homininos el linaje al que al que pertenecemos nosotros y nuestros ancestros directos hasta ya os digo hasta el plioceno no no empiezan a asomar la papita en África ¿no? los humanos en el sentido de género homo al que pertenecen desde homo habilis en adelante hasta hace un millón y pico de años no existíamos que tendremos dos millones de años como mucho es una locura igual me han bailado un poco las cifras pero sí o sea alrededor de dos millones de años los humanos y nuestra propia especie los humanos modernos lo que antiguamente se llamaba el homo sapiens que ahora ya no lo usamos tanto tendrá alrededor de doscientos mil años y de repente en esta prisa esta necesidad de cubrir noticias rápido y de generar un clic rápido a alguien se le ocurre identificar mamífero placentario con humano porque a alguien se le ha ocurrido decir que los mamíferos placentarios son nuestro linaje sí somos placentarios pero mi perro también es placentario las ratas que viven en las alcantarillas también son placentarios y no los identificas con humanos entonces es un ejemplo de mal periodismo de mala prensa de que también la prensa sufre de la actual necesidad de la inmediatez de la rapidez y de llegar al máximo número de personas posibles con lo cual también se generan titulares engañosos y al final se generan mentiras y se generan se genera desinformación por culpa de esta necesidad de que todo sea inmediato y consumido en masa hay una parte por lo tanto de culpa que no es de los medios sino de esta necesidad que se ha generado pero es terrible es desagradable sobre todo cuando eres una persona que te dedicas a divulgar o a comunicar ciencia y sabes que las cosas llevan su tiempo y que hacerlo bien lleva su tiempo y que encima sabes que podrías tener en redacciones de medios podrías tener gente especialista en ciencias para que te cubriera este tipo de noticias pero claro es que la gente que está formada en ciencias incluso estando formada en ciencias necesitaría de un ratito para procesar la información y contrastar los datos para no poner ninguna barbaridad y al final hoy en día en internet y en los medios prima la velocidad con la que dices las cosas que las digas mal ya a nadie le importa y es lamentable pero bueno así que esa es la explicación una de estas noticias que de repente han aparecido diciendo que si los primeros humanos o los ancestros humanos convivieron con los dinosaurios eran ancestros nuestros pero también de las ratas de los perros de los caballos de los elefantes y de los delfines así que ya me dirás tú que tiene eso de ancestro humano en fin muchísimas gracias a todas las personas que seguís apoyando este canal ya sabéis que me está costando muchísimo generar contenidos para el canal pero espero poco a poco ponerme al día mil gracias a todas las personas que apoyáis directamente el canal a través de Patreon o los miembros del canal y a todas las personas que compartís vídeos y me comentáis porque aquí abajo comentar ya sabéis que es una manera fácil de apoyar este vídeo y de apoyar el canal mil gracias tenéis el cielo ganado y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ah 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 you didn't say the magic word 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 ¡Gracias!